La tienda de moda Brands by Oda de Tomelloso ha sido la ganadora del primer premio de escaparates navideños organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Un premio valorado en 1.000 euros más diploma entregado a un establecimiento que cada Navidad trabaja con ilusión la elaboración de sus escaparates e intenta superarse con respecto al año anterior. Enrique Sánchez, que es el propietario de esta tienda de moda situada en pleno centro de Tomelloso, ha explicado el proceso que siguen para la elaboración de sus escaparates. Ha explicado que parten de una temática y a partir de ahí se miran las posibilidades de cara a poder llevarlo a cabo, pues hay varias cosas que influyen como por ejemplo el tema del presupuesto. Bueno, el proceso del escaparate siempre parte de la base de cuál es la idea que queremos llevar a cabo. Todos los años cogemos una temática, coge una temática y entonces sobre esa temática desarrollo el proyecto. Dentro del proyecto influyen varias cosas, sobre todo el tema del presupuesto que para nosotros es importante, puesto que contamos con un presupuesto cerrado y luego después pues lo que es la idea principal. Este año, por ejemplo, el que es el escaparate de este año, la idea venía ya de tres años atrás, lo que pasa que por presupuesto no lo podía desarrollar. Y bueno, pues escaparatista en la tienda no tenemos, el escaparate siempre sale por parte de mi hermano y mía, yo le doy vueltas y él luego después aprueba el presupuesto o no lo aprueba. Enrique Sánchez ha comentado que supone una satisfacción para ellos el hecho de haber quedado primeros en este concurso de escaparates, pues han sido 92 establecimientos los que han participado.